...de San Juan, Roberto Calderón Ay, no puedo esconder la pena, yo la traigo aquí Porque tengo herida el alma y ya no aguanto más No puedo esconder la pena, yo la traigo aquí Porque tengo herida el alma y ya no aguanto más He venido a traer la queja, porque un vallenato se puede morir La esperanza que me queda, pa' que ya me quiera, les vine a pedir Ay, les vine a pedir el favor, que me prestara, que me prestara Les vine a pedir el favor, que me prestara, que me prestara Lo más sensible que tiene la región, como el cerro de Murillo y su costor Es el corazón del valle, pa' que esa mujer me dé su corazón Lo más grande que puedo ofrecerte yo Al valle es lo que es del valle, yo la relato, como se alegrará Ya que el muchacho, el fiesta pa' llorar Ya está presiento, tiene el camino ya Conta el que venga, mi verso ya Atardecer es lleno de amor, que no saben de pena Y esas historias que lindas son, del viejo don Perena Todo eso, me lo prestaron negra Vamos a cantar Todo eso, me lo prestaron negra Y pa' que tocara un acordeón, la luna salvo negra Todo eso, me lo prestaron negra Todo eso, me lo prestaron negra ¡Cuey hombre! Lleguen especial Compadre Álvaro Álvarez Enfile Carrillo Y tanto daño Se deben parar, muchachos Cierto, Crisato ¡Wuede, gente! ¡Vamos, hijabos! ¡Vamos! ¡Vamos San Juan! ¡Vamos San Juan! ¡Arriba esa mano! ¡A ver, vamos a ver! ¡Vamos a cantar con el alma! ¡Oye! ¡Vamos a ver! ¡Ay, bajo el cielo una gaviota solitaria va! Y al tratar de recordarte ya tú estás en fin Bajo el cielo una gaviota solitaria va Y al tratar de recordarte ya tú estás en fin Sé que todo río se esfuerce pa' buscar el cauce de un mejor andar Y lo mismo hace la gente pa' buscando siempre felicidad ¡Ay, yo sé que aquí volveré a devolverles! ¡A devolverles! ¡Yo sé que aquí volveré a devolverles! ¡A devolverles! ¡A devolverles! ¡A devolverles! Yo la retrato como se alegrará Ya que el muchacho empieza a pasar Ya está presiento, viene en camino ya Nota que venga, mis besos te hablarán Atardecer es lleno de amor Que no saben de pena Llevas historias que lindas son Del viejo los perezas Todo eso me lo prestaron negra Todo eso me lo prestaron negra Y los besos del amor, amor De gente parrandera Todo eso me lo prestaron negra Todo eso me lo prestaron negra Y pa' que tocará un acordeo La luna sanjuadera, hombre Todo eso me lo prestaron negra Gracias Cantando con el alma, Mariela Claro que sí